Amos y caballeros, vamos a bailar directamente de Colombia De Colombia para San Ezeban De Colombia para San Lorenzo Así nos escucharán ¡Qué bonito suena, José Luis! ¡Jubia! La familia Hernández Barbosa ¡Oye! ¡Oye! Estamos al canal de la historia Esa noche algo de Colombia ¡Dios mío! ¡Oye! Toda la gente del barrio San Ezeban ¡Escucha! ¡Cómo dice! ¡Qué bonito suena, José Luis! ¡Pero cómo se escucha, Ingeniero! ¡Cómo toca el conservador! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Eso es algo de Colombia! ¡Oye! ¡A la lucha, 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 lucha! ¡A la lucha, 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 lucha! ¡A la lucha, lucha! ¡Vivo! ¡La luz del sol! ¡El lucho! ¡Publicidad de Senario! ¡No hay charabatas a Felipe Tunes 5! ¡Oye! ¡Para la hermosa Wendy! ¡Claro que sí! ¡Siempre con el sello de la casa! Y ahora que está tan cerca, no vino Ingeniero ¡Qué chulada! ¡Oye! ¡Cómo dice! ¡Este es algo directamente de Colombia! ¡Para todos los conceptivos del Excalibur! ¡Ese Yenco! ¡Ese pinche en bandera! ¡Mi compadre con Yeko Pony! ¡Ese choque en el pobo! ¡Los pajaritos Kilwin! ¡Ese es Cubidoo y el galgo! ¡Los ojitos bonitos en el avión! ¡Te hablan del avión! ¡Ese es mi compadre leche! ¡Chicargas y visiones! ¡Toda la batota del Excalibur! ¡Siempre con quien? ¡Ese famoso Chacarruso! ¡Allá del cielo! ¡Y el famoso Chirin TV! ¡Esa noche para Toncha la banda del Torre 5! ¡La gente de San Liguenas! ¡Oye! ¡Si no me reconozco el original! ¡Hey! ¡En lo bonito de los sabrosos! ¡Hoy! ¡Publicidad de Sedane! ¡Toda la gente del Borja! ¡El barrio del Potrero! ¡Escucha! ¡Hoy! ¡Ay, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy mejor! ¡Hoy mejor! ¡Cómo dice! ¡Algo de Colombia! ¡Hoy mejor! ¡Esta noche el señor Rafael! ¡Toda la familia Noguena! ¡Escucha!